Hola princesa Gloria Hola Antonella Hoy si Hoy si Antonella Antonella No 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 3 2 1 1 Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Feliz Cumpleaños ¿Quieres un pastel? Si la cabina no tira, se quedan un pastel. No es uno, no es uno, no es tres y no es cuatro. ¡Cuatro! ¿Garremos uno ya? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ah, ya gano. Ah, ya gano. Ah, ya gano. ¿Vaya? No, ya gano. No, yo no. ¿Tu mamá? ¿Vaya andala? ¿A tu mamá? ¡Échale! ¡Yiiii! ¡Vaya! 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 Cántenle para la niña Que está esperando Cántenle a la bebé Antonele, ¿cuánto cumples? ¿Un año? ¿Un año cumple la niña? Es que no cumples años Cántenle Uno o dos Cuatro Tres o cuatro A lo mejor dos cinco, seis o siete machetes Cántenle ¿Cuántos años son? Cuarenta Cinta, seis o siete, cinco ochenta Hola A la mañana con la escuela para dormir A la escuela para dormir A la escuela con una cucharada A ver si se me la 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 ¡Ay! ¡Le gusta el resto de la puta de abajo! ¡Cúrate, gato! ¡Cúrate, gato, gato, gato! ¡Quierta la de los canteros de dólares! ¡Como que tengo que dar un baño! ¡Como que tengo que dar un baño! ¡Como, mira! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cierto de ahí? ¿Cierto de acá? ¿Cierto de ahí? ¡Ay! ¡Ale tú el baño de ahí abajo! ¡Aquí! ¡Vaya, Tana! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ya, pate, ya, con la camina! ¿Qué ves? ¡Tené, camina! ¡Ya! ¡Ya, ya, la camina! ¡Ahí! 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 ¡Cállate! ¡Mira, mira! ¡Teléfono! ¡Venga, todo! ¡Diga, chi! ¡Chiii! 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 ¡No se come el plato! ¡Mira, Coco! ¡No se come! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Y ella no es para los vecinos! ¡Más que nada! Sí. ¡Eh, sí! ¡Está así, ve! ¡Yo! ¡No! ¡Miii! 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 ¡Meii! ¡Jejeje! ¡Ee! No, mira, solo en tu cabeza. ¿Cómo se pone? ¿Cómo lo sé? Ya, levántate. Levántate. Mira, ¿qué haces? Ya le haces el vestido del pastel. ¡Ya queremos, pase! ¡Ya queremos! ¡Este le voy a poner la barriga allí! ¡Eres uno, R2, R3, R4, R5! ¡Ahora! ¡Agáralo! ¡Eres, pero no eres uno! ¡Eres uno, R2! ¡Este es el cumpleaños de la compañía! ¡Mira, acá! ¡Este cumpleaños de año! ¡Ven, te voy a grabar! ¡No, no, no! ¡Es un cupcake! ¡Cómete! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ok, ya la cortan más, porque hay el cumpleaños. ¡Gay, dos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gaby! ¡Potra boca la garganta! ¡Aquí no más toca la garganta! ¡Aquí mira a tu papá! ¡Mira a tu papá! ¡Esta no va de tenedor! ¿Se quiere? ¡Que se quiere! ¡Aquí no es tu papá! ¡Esta está en mi clave! ¡Esta está en mi parte! ¡Cómo! ¡Tiene esta mi papá! ¡Esta está en mi papá! ¡Esta está en mi papá! ¿Quién quiere? ¡No, no, no! ¿Está bien? Nooo ¡Guárdenlo para mañana! ¡Guerdenlo para mañana! ¡Esta es mi papá! ¡Esta es mi papá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Adonde tú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.